grupo editorial san pablo presenta misal pan de la palabra lectura del santo evangelio según san mateo en aquel tiempo jesús dijo a sus discípulos no crean que he venido a abolir la ley o los profetas no he venido a abolirlos sino darles plenitud yo les aseguro que antes se acabarán el cielo y la tierra que deje de cumplirse hasta la más pequeña letra o coma de la ley por lo tanto el que quebrante uno de estos preceptos menores y enseñe eso a los hombres será el menor en el reino de los cielos pero el que los cumpla y los enseñe será grande en el reino de los cielos les aseguro que si su justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos ciertamente no entrarán ustedes en el reino de los cielos han oído ustedes que se dijo a los antiguos no matarás y el que mate será llevado ante el tribunal pero yo les digo todo el que se enoje con su hermano será llevado también ante el tribunal el que insulta a su hermano será llevado ante el tribunal supremo y el que lo desprecie será llevado al fuego del lugar de castigo por lo tanto si cuando vas a poner tu ofrenda sobre el altar te acuerdas allí mismo de que tu hermano tiene alguna queja contra ti deja tu ofrenda junto al altar y ve primero a reconciliarte con tu hermano y vuelve luego a presentar tu ofrenda arréglate pronto con tu adversario mientras vas con él por el camino no sea que te entregue al juez el juez a la policía y te metan a la cárcel te aseguro que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último centavo también han oído que se dijo a los antiguos no cometerás adulterio pero yo les digo que quien mire con malos deseos a una mujer ya cometió adulterio con ella en su corazón por eso si tu ojo derecho es para ti ocasión de pecado arráncatelo y tíralo lejos porque más te vale perder una parte de tu cuerpo y no que todo él sea arrojado al lugar de castigo y si tu mano derecha es para ti ocasión de pecado córtatela y arrójala lejos de ti porque más te vale perder una parte de tu cuerpo y no que todo él sea arrojado al lugar de castigo también se dijo antes el que se divorcie que le dé a su mujer un certificado de divorcio pero yo les digo que el que se divorcia salvo el caso de quien viva en unión ilegítima expone a su mujer al adulterio y el que se casa con una divorciada cometa adulterio han oído que se dijo a los antiguos no jurarás en falso y le cumplirás al señor lo que le hayas prometido con juramento pero yo les digo no juren de ninguna manera ni por el cielo que es el trono de dios ni por la tierra porque es donde él pone los pies ni por jerusalén que es la ciudad del gran rey tampoco jures por tu cabeza porque no puedes hacer blanco o negro uno solo de tus cabellos digan simplemente sí cuando es sí y no cuando es no lo que se diga además viene del maligno Palabra del Señor Grupo Editorial San Pablo presentó Palabra del Señor 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 San Pablo presentó